Yo vi, yo estaba parado ahí y vi cuando el remisero te dio la vuelta rápido y el señor estaba caminando con la señora y la señora salió de acá del barrio y la señora cruzó y vino el remisero y lo levantó al abuelito y ahí nomás chocó la cabeza contra el parabrisa y yo le dije, para, está la abuelita abajo y así andando y el abuelo ya estaba ahí abajo del auto así ¿Paro en el momento? Sí, paró en el momento y se bajó del remisero y le dio uno auxilio así, ve y ahí nomás le dije que llame a la ambulancia porque tenía partida la cabeza, lo vi que tenía partida la cabeza ahí ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó la ambulancia vos desde el momento? 20 minutos por ahí, más de eso Ah, 20 minutos por ahí ¿Venía velocidad el taxi y digamos venía rápido? Sí, sí dio la vuelta rápido y lo invirtió así de una al señor Porque el taxista dice que él venía despacio y que por eso el taxista no lo hubiese si hubiese venido más rápido lo despedía hacia adelante No, se dio la vuelta, yo vi todo así y la doble ha hecho la cabeza contra el boste y ya quedó y ve un tabla sangre Le digo, pará, está la bola y avanza un poco y el señor estaba abajo del auto Yo le dije, pará, pará, le dije y llamé a la ambulancia Va a la policía, le digo, mirá está el señor ahí Y llamo a la ambulancia, voy a todo como media hora por ahí Más de 20 minutos Así es, se recibió un llamado al sistema de emergencias 911 aproximadamente a horas 9 y 10 informando sobre este hecho donde un hombre mayor de edad habría sido colisionado por un automóvil Inmediatamente se desplazó personal policial al lugar logrando observar lo sucedido realizando los cortes correspondientes para poder evitar que se produzcan mayores lesiones a esta persona o bien a las personas transeúntes que se encontraban en el lugar Este hombre fue atendido por personal de examen quien lo trasladó al hospital San Bernardo con el diagnóstico de traumatismo encefalocraniano con herida cortante en el cuero cabelludo No presenta hasta el momento alguna fractura en la parte del cuerpo por lo cual se encuentra en observación en el hospital San Bernardo ¿Qué edad tenía o tiene este señor? Este hombre es un hombre de 94 años quien se ha desplazado junto con su señora de 84 años por calle Subiria ¿Se encuentra fuera de peligro entonces? Así es, se encuentra fuera de peligro Por suerte este hombre no tiene alguna otra fractura en la parte del cuerpo que pueda agravar un poco su... ¿La ambulancia tardó mucho tiempo en llegar? Eso es lo que se comenta también En relación a eso, el tiempo estimativo de la llegada de la ambulancia no tenemos hasta el momento, como usted mismo lo dijo, fue reciente el siniestro pero podría haber sido por la aglomeración de vehículos son las diferentes arterias a la entrada del centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!